Padre Goku que estás con Kaiosama, santificada sea tu Jankiraki, venga a nosotros tu ki, hágase tu voluntad así en la tierra como en la medusa, danos hoy nuestra semilla de limitanza de cada día, perdona a los que te enfrentan así como también nosotros perdonamos a la guerra, no nos dejes caer al inferno y líbranos de fe, Kamehame. ¿No piensas decirme cuál es tu último deseo? Guajajaña Cañaca, veamos que más deseo, emm, emm, ya sé. Deseo poder gobernar lo Kendo City. XD. Eso es muy fácil de cumplir. Listo, llegamos a la estación de trenes de lo Kendo City. Pero ahora tenemos que buscar un canal en donde quedarnos. Oye Chachamaru dame una lista de los canales disponibles más cercanas. Estoy en eso. He encontrado solamente hoteles de turistas. ¿Qué te parece si nos quedamos en uno, si no nos gusta la ciudad podemos regresar? Eso suena bien. Vamos a un hotel de lo Kendo City. Tendremos que irnos en un taxi, pero me estoy quedando sin dinero. No es necesario tomar un taxi. ¿Se te olvida que puedo volar? Es verdad. Por cierto, porque no me lo habías dicho antes, así no tendríamos que buscar las esferas del dragón ni hacer este viaje tan largo. Bueno es que... yo quería las esferas para pedir mi deseo pero, perdón por hacerte caminar por días. Habla sobre convertirte en humana, olvida eso y ve el lado bueno. Ya te compraré un software que simula los sentimientos humanos si eso es lo que quieres. Me lo prometes Akuto, bien vamos al hotel. Este lugar está bien ¿verdad? Bueno ahora vamos a dar una vuelta a ver que encontramos. Dime Akuto, ¿tienes pensado tener más asistentes? Porque hay ciertas leyes en esta ciudad que te permite tener más de uno. Por el momento no necesito más asistentes. Además te tengo a ti. Que eres una excelente máquina que podría reemplazar a 5 asistentes. Así que contigo es suficiente. Mira eso Chachamarú, ojalá pudiera comprarlo pero, no tengo lo suficiente dinero. Cuesta 900 loquen dólares. ¿Y para qué lo quieres? No sé, pero te servirá de acompañante ¿no crees? Primero busquemos un trabajo. Un amigo no me vendría mal. De acuerdo te ayudaré a conseguirlo. Yo también buscaré trabajo. Qué mal día, no hay trabajo en esta ciudad. Creo que están en crisis. ¿Cómo te fue a ti Chachamarú? Pues digamos que bien. Encontré un trabajo muy fácil. Me contrataron unas brujas, que quieren que les dé mantenimiento a sus naves por así decirlo. ¿Cómo que unas brujas, que quieres que hagas que, no me mientas Chachamarú que no estás programada para eso? Sé que suena raro. Al encontrarlas me dijeron que les sería de ayuda. Pues sus naves funcionan con magia. Las brujas combinan la magia con la ciencia. La verdad creí que mi base de datos estaba mal al verlas usar máquinas para volar. Solo tengo una cosa que decir. Las brujas de Loquendo City están locas. En fin, me alegro que consiguieras algo. En cambio yo tendré que salir mañana otra vez.